Este domingo, dieciséis de enero, vuelve las emociones del fútbol de la segunda B del INAFA. Polideportivo de Dulcenombre, diez de la mañana, Asociación Deportiva Lancaster versus Atlético Los Solano. Solano, solano, vívalo, disfrútelo en directo desde el Polideportivo de Dulcenombre, a través de TVCD Deportiva, en el Facebook Live y en la página de la Asociación Deportiva Lancaster. Los esperamos este domingo, diez de la mañana, fútbol de Linafa.